Qué gusto saludarles por este medio y lo hago para darles una noticia. Hace unos días renuncié a ser columnista del diario Récord, al que le estaría agradecido por brindar un espacio algunos años. Y hago este video para explicar los motivos y que no se empiecen a construir historias urbanas. Los motivos, la segunda entrega de la serie de Señor Tiburón, donde tuvimos la primicia de las palabras de Fidel Curi en este conflicto que tiene. El miércoles pasado me sorprendió que saliera la mitad de mi columna con algunos nombres omitidos y pregunté. El diario decía mañana la segunda parte. Cuando comenté dije si se va a cortar, si se van a omitir cosas, será mi última columna. No se publique. Me pidieron tiempo, tenían que tomar una decisión editorial porque hablaba de Azteca, que es un socio comercial de Not Musa, del diario Récord. Y esperé. Finalmente me informaron que la decisión de la empresa era seguir respetando o no dañando las posibles relaciones comerciales que se tienen con Azteca. Y lo entiendo. Al final de cuentas Azteca entrega mucha publicidad, compra mucha publicidad. A Rey Curi no usa, por supuesto. Y este periodista pues nada más le trae dolores de cabeza, mentadas de madre, ya más, a veces que va a escribir este cabrón. Y bueno, lo entiendo comercialmente, pues fue una buena decisión. Pero quería en ese momento dejar en claro que me tenía que ir. No podía seguir en ese medio que me dio muchas cosas. ¿Por qué? Por integridad y por ética. Porque si no digo mentiras, si no insulto a nadie, si elaboro una tesis con documentación, con cabos que estaban sueltos, no porque tenga la verdad absoluta, sino porque lo que escribo puede tener un sustento periodístico, no admitiré jamás que un dueño, un director, me cuestione y elija qué puedo decir o qué no puedo decir. Qué tema tocar o qué tema no debo de tocar, a qué personaje omitir o a qué personaje señalar. Eso lo decido yo y asumo todos los riesgos legales que siempre he asumido cuando he escrito. Yo sabía que esta entrevista con Curi, si me la daba, iba a pisar callos. Lo sabía porque estaba ahí en la oscuridad. Y así he intentado trabajar para que usted tenga mejores elementos. No sé si Curi salga del tambo o no salga del tambo. No sé si es culpable o inocente. Pero yo comprometí mi palabra de darle mi tribuna y mi espacio sin censura, advirtiéndole que no iba a creer en él como si fuera un dogma de fe. Que iba a contrastar su información y si hiciera mentiras también lo iba a publicar. Hoy está como Nadal, les va ganando 2-0. Y saben qué, mi palabra, mi palabra vale más que cualquier empleo. Se llama integridad y me enseñó mi padre que fue taxista de hace muchos años y seguramente él sabe desde ahí arriba que estoy haciendo bien y lo adecuado. Pero debo agradecerle a Récord este espacio, en especial a Carlos Ponce de León, que confió en mí hace mucho tiempo. Hoy ya son proféticas aquellas palabras que le dije a Carlos cuando me ofreció trabajo. Le pregunté, ¿voy a tener libertad para tocar cualquier tema? ¿Seguro? Y me dijo, sí, claro. Me reí y le dije, si me das libertad vaya el momento en que alguien te va a decir que ese güey ya no publique. Ese momento llegó después de mucho. Carlos, gracias por confiar en mí. Fue maravilloso estar bajo tu tutela. Sé que hiciste lo posible para que esto no sucediera, pero tengo que ser congruente con mis dichos y con los hechos. Pero no me voy a quedar callado. Seguiré publicando a partir de mañana en una nueva trinchera y posteriormente en otras trincheras donde se pueda navegar libremente sin intereses comerciales, donde importe el periodismo y no los anuncios. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publique. Lo demás son relaciones públicas. Mañana, lo que no quiso publicar récord en una nueva trinchera periodística. Gracias. Ojalá y tengas el valor y los huevos de sacar esto, ¿no?